¡Venga, venga, venga, venga! Hay muchos que le están echando la culpa al árbitro. ¡Ojo con lo que voy a decir! Porque fue mano en la aula y siguió la jugada y terminó en gol. ¿Tiene culpa el árbitro de la derrota de Barcelona, Simón? A ver, es que aquí nosotros tenemos que ser muy puntuales. Nos pasamos toda la semana diciendo ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! Ya nos hizo la grandota ante Gualaseo. ¡Cuidado! Ahora, es cuestión de interpretación porque a nosotros nos anularon un gol en un clásico del astillero a los 25 segundos cuando a Paco Rodríguez la pelota le pega en la cabeza pero el honorable Congo dijo que le pegó en el brazo. Acá hay doble mano. Primero del Gato Garcés y luego de Naula, que la tenía a la mano abierta y ahí sí el señor Roberto Sánchez da como gol. Los periodistas terminamos confundidos los que no ven más allá de lo evidente pero los que sabemos cómo es la cosa es que se busca joder a Barcelona. ¡Culpa no culpa el árbitro! Más allá de los errores de Barcelona. ¡No! ¡También el técnico se equivoca sacando a Damián Díaz! ¡Ya vamos con ese tema! ¡No tenía que haber sacado a Damián Díaz! Para mí eso es una equivocación. Sacar a Damián Díaz es una equivocación que no estaba, que ya estaba en el ciudadano que le dolía. ¡Déjelo hablar a Javier! ¡Déjelo de ruedas! ¡No lo saco yo a Damián Díaz! Si el VAR lo llama al referee para que vaya a ver la jugada porque para la gente del VAR hay una mano y para esa gente del VAR significa que tiene que sancionarse y anularse la jugada de gol. Va el señor Roberto Sánchez examina la jugada y el que toma la última decisión es el árbitro. Pero lógico. ¿Y qué es lo que dice? Gol. Valida el gol. Entonces me parece de que el VAR actuó de buena manera en esa jugada pero Roberto Sánchez dijo no señor, esto es gol y punto. Para mí, toda mano porque yo lo he leído así toda mano de un equipo que está atacando y de repente hay una mano tiene que ser sancionada. Sí señor, y eso dice el reglamento. ¿Para usted tiene culpa el árbitro de la derrota de Barcelona?